Como alrededor de 30 AD a 64 AD, este grupo de creyentes fueron perseguidos por los judíos. Ahora, simplemente por decirlo se ofenden muchos. Simplemente por decir algo negativo de los judíos te van a llamar antisemita. Pero si lees los evangelios y el libro de los hechos, no puedes negar que fueron los judíos quienes crucificaron al Señor. Claro, los romanos tomaron un parte en eso, pero fueron ellos que presionaron y manipularon para que crucificaran al Señor. Y fueron los judíos que perseguían a la iglesia primitiva. De hecho, en 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes gentiles que están en la iglesia de Tessalonicenses. Y él está hablando de la persecución de ellos, y también él habla de su propia persecución. Y dice, porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Él está diciendo a ellos, ustedes están sufriendo de tu propia nación, como ellos de los judíos. Mira lo que dice en el versículo 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él está diciendo que los judíos fueron los que mataron al Señor Jesús, y a nosotros nos han perseguido también. También, en el libro de los hechos está bien claro quiénes son los perseguidores del cristianismo. Ellos persiguieron al Señor, ellos lo mataron, lo crucificaron, lo mataron. Y esto es lo que lleva a cabo en el libro de los hechos, y no lo puedes negar. Está en casi cada capítulo que los judíos estaban presionando a la gente para levantarse contra la iglesia. Cuando empiezas con la historia del cristianismo, si lo miras en el libro de los hechos, del momento que esta iglesia del Nuevo Testamento empieza, los creyentes del Nuevo Testamento, empezó con el Señor Jesucristo en 30 AD, a 64 AD, miramos a los judíos persiguiendo a los creyentes. Entonces, miramos quiénes son los perseguidores principales del cristianismo, desde el momento que Cristo apareció, hasta el último capítulo del libro de los hechos, y muchos detalles en otras epístolas. También, como alrededor de este tiempo, este grupo fue llamado primeramente cristianos, en Hechos 11, versículo 26, dice, Yo creo que cuando fueron nombrados cristianos fue una burla. Fue un nombre que los no creyentes le dieron. La comunidad de Antioquía estaba mirando a los creyentes y estaban diciendo, Tú eres como ese Jesús. Tú eres uno de sus seguidores. Tú eres un cristiano. Fue una burla. Pero los cristianos lo aceptaron, ese nombre. Desde entonces somos conocidos como cristianos. Durante ese tiempo, durante esos primeros 30 años de este grupo cristiano, ya había falsas doctrinas y religiones falsas que se predicaban y se dividían de los creyentes del Nuevo Testamento, que empezó con el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, y que empezó con Pedro y con todos los apóstoles. Ya había falsas doctrinas y falsas religiones tratando de entrar y dividiéndose del cristiano verdadero y puro. Y aquí están algunas pruebas. Segunda de Corintios, capítulo 12, Veamos, el apóstol Pablo, está hablando en una iglesia del Nuevo Testamento que la palabra de Dios ya estaba siendo corrompida. Veamos segunda de Corintios 2, 17. Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira, que él reconoce que cuando él escribe segundo de Corintios, él reconoce que ya había muchos corrompiendo la palabra de Dios, tomando las cartas y las escrituras del Evangelio, cambiándolas, corrompiéndolas y falsificándolas. Él está diciendo, incluso ahora, él reconoce que ya había muchos que corrompen la palabra de Dios. No solo falsas escrituras fueron escritas durante estos primeros 30 a 40 años del cristianismo, pero también hubo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Mira lo que dice Gálatas 1, versículos 6 y 7, dice, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro Evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo que ya había muchos que estaban pervertiendo el Evangelio de Cristo, cambiando el Evangelio de Cristo, predicando otro Evangelio y corrompiendo la palabra de Dios. Gracias.